Imprescindibles e imparables. Este cartel, a favor del feminismo, incluso de las manifestaciones de feminazis y que ha llevado a tantas muertes a nuestro país, tiene indignado a la asociación de víctimas y afectados por el coronavirus. Que se han venido hasta aquí a Ferraz con el cartel que dice Tus decisiones, Sánchez, nos siguen trayendo muerte y ruina. Ha pasado un año desde aquel fatídico 8 de marzo de 2020, en el que el gobierno no solo no impidió, sino que animó a que miles de personas se manifestaran en las calles de nuestro país y contribuyó con su decisión a la propagación fulminante del virus con los dramáticos resultados conocidos. ¿Sabéis dónde estoy? Estoy en el autobús de la Asociación de Víctimas y Afectados por el Coronavirus, que está harto. Ha salido a la calle con un cartel que se puede leer en alto y en grande. Estamos paseando por Madrid, mirad, y vamos con un cartel que dice bien claro Tus decisiones siguen trayendo muerte y ruina, Sánchez. Y con este autobús paseamos por aquí, por Madrid. Mirad, ¿qué piensa usted de este autobús, señor? ¿Qué opina? No está bien. Cada uno que opine lo que quiera que nos dejen, ¿no? En libertad. ¿Qué opina de Sánchez? ¿Lo ha gestionado bien? Mal. ¿Ha gestionado mal? Un desastre todo. ¿Qué le parece a usted el autobús? Maravilloso. Reconocer que este señor nos ha traído a 6 millones de parados y que este señor nos ha traído una parte de los muertos derivados de la mala gestión y que no se reconoce. Entonces, es tan evidente, es tan absolutamente evidente que digo que él impide a la gente decir, por favor, partido de los que no quieren votar otra cosa. O sea, ¿ustedes se sienten representados por ese como su jefe? Sí. Yo no puedo ir a enterrar a mi familia, no puedo organizar un velatorio, pero sí puedo organizar una reunión de 500 personas para protestar por un motivo que alguien considere legítimo. Estamos en la calle Goya acompañando al autobús. Hoy sabemos que somos los número uno para la OCDE en un país que está en la ruina. Sí, no, no, eso es verdad que una mala gestión, eso es otra cuestión, una mala gestión de la pandemia que está causando estragos económicamente y eso sí que yo creo que hay que tomar medidas. A mí me encanta. Es libertad de expresión, ¿no? Es libertad de expresión, sí. Es un poco, la gente está harta, ¿no? Además, ¿qué? No, que me parece que lo que dice es real, o sea, que al final es lo que nos está trayendo, la ruina. Muy acertado. ¿Eh? Que está acertado. Que está acertado. Tal y como está la cosa. Tal y como está la cosa, porque ya que no podemos hacer nada, la gente sale, ¿no? Por lo menos se ve de con esto. Claro. ¿Qué le dirían ustedes a Sánchez? ¿Eh? ¿Qué le dirían? ¿Qué le va a decir? Yo le diría que no mienta tanto y que solucione un poco la... Que no mienta tanto y que no nos lleve a más ruina. Como si, más imposible. No, perdona, es que tú a mí me estás ofendiéndome con esa mentira. Yo estoy... Una mentira muy grande. Yo... Yo... No, hombre, que lo voy a denunciar ahora mismo. Es que voy a... Es presa. Soy periodista. Soy periodista. Y gritón. Y gritón. Sí, y gritón. De la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Sí, sí. Y voy ahora mismo a Juzgado de Guardia a presentar una... No, no se alteren. ¿Quiénes son? No, pues es lo que digo. Que yo que les quiero denunciar. Le estoy pidiendo la documentación para denunciarles. Y no me la ven, identifícate, no me la ven, un número que te quiero denunciar. ¿Qué te parece? Este es un asesino. Tus decisiones siguen trayendo muerte y ruinas. Es la verdad, los otros somos comerciantes y lo que pasa es fatal. Claro. Y este quería tenerlos encerrados para siempre, para pudrirnos aquí, para estar en la mierda, en la muerte, en la ruina total. Estoy de acuerdo en que se ponen a hacer más cosas. Entonces, al no hacerlas, pues puede ser cómplice. Esta es la fotografía. 8 de marzo, PSOE. Y la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus, que se pone delante de la sede del PSOE para decir que tus decisiones, tus decisiones, Sánchez, siguen trayendo muerte y ruinas. Pues ahí lo tenéis. Mirad los medios de comunicación. con el regalito que se han encontrado. Justo acaba de aparcar. Pero no podemos quedarnos un rato aquí. Vale. Gracias. No pare, no pare. Nos dice la policía que no podemos parar porque no se puede, pero la asociación lo que quiere visualizar frente a la sede del PSOE es el siguiente cartel. Tus decisiones siguen trayendo muerte y ruina. Y este cartel es el que está paseando por todo Madrid, la AMBAC, la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus. ¿Crees que trae ruina y muerte también? Hombre, es bastante heavy, pero que ruina desde luego. Y muerte por no haberlo gestionado bien, en parte sí, tiene cierta responsabilidad. Para que nos acordemos de las víctimas de Coronavirus, que no se habla de ellas. Nadie se ha acordado. Nadie se acuerda. Y están muriendo todos los días 500 personas, 200.000. Qué pena, ¿eh? Bueno, gracias por atendernos. Porque ahora ya los muertos es como, bueno, hoy, por ejemplo, no sé los que ha habido, pero que estos dos días de atrás ha habido 600 y pico, 400.000. O sea, ya lo tomamos, que bueno, pues, lo primero sí, pero luego ya, claro. Pues por lo menos decirle al presidente de, oye, hay muertos, ¿no? Efectivamente, pero muchos. A veces hacen algo, por lo menos. Los muertos y la ruina económica y no está el país y todo ya. Los muertos y la ruina económica, o sea, que usted, aunque tenga el pelo podemita, estaría de acuerdo con esta... Para que me conozcan. Sí, hombre. Estaría de acuerdo con la frase, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Seguen trayendo muerte y ruina, efectivamente. Y la que yo creo que es la que nos queda. Y la que nos queda todavía. A la ruina no lleva este partido. Y a la muerte, ¿qué le diría a Sánchez? No, a Sánchez que se admitiera que se marchara. Se marchara ya de una vez.